El presidente Donald Trump dijo que su administración ha hecho un trabajo increíble manejando la pandemia del coronavirus, y que a pesar de las crecientes muertes, el brote está bajo control. Esto sucedió en una entrevista amplia y polémica, la cual se transmitió por HBO el día lunes por la noche. Amigos, sean bienvenidos una vez más a las últimas noticias en los Estados Unidos. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que participen en la caja de comentarios. Les recordamos que también realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump y de sus decisiones. Sin más espera, comenzamos. El corresponsal político nacional de Axios, Jonathan Swann, comenzó la entrevista preguntándole al mandatario si su ilusión y su espíritu de ventas a veces eran adecuados en una crisis que ha matado a más de 155 mil personas en los Estados Unidos. Creo que debe tener una perspectiva positiva, de lo contrario, no tendría nada. Fue lo que afirmó el presidente. Como ha hecho con frecuencia defendiendo su historial en la pandemia, pues el presidente señaló las restricciones de viaje que impuso a China y Europa, argumentando que cientos y de miles, un número luego puso en millones, habrían muerto sin esas acciones. Fue así como lo añadió e incluso una muerte era demasiada. Aquellas personas que realmente lo entienden, que realmente lo entienden, dijeron que es increíble el trabajo que hemos hecho. ¿Quién dice eso? Bruce Swann fue lo que preguntó, pero Donald Trump continuó hablando sobre la prohibición de viajar a China. Luego el entrevistador señaló que el virus ya estaba en los Estados Unidos cuando Donald Trump emitió la prohibición. Los expertos han dicho que no hay suficientes datos para concluir que las restricciones hicieron una diferencia bastante significativa, como él lo señala. Un estudio en la revista Science encontró que las diversas limitaciones de viaje en todo el mundo ayudaron a frenar la propagación de la pandemia, pero que aún así se necesitaba además para llegar a contenerla. Bueno, está aquí ahora, tú eres el presidente, fue lo que dijo el entrevistador en otro momento cuando Donald Trump culpó a China por no detener el virus. Luego presionó a Trump sobre su giro positivo en el brote, al decirle a la gente que el brote está bajo control y que no se preocupe por usar máscaras, pues esto podría poner a las personas en peligro al darles una falsa sensación de seguridad. Te he descubierto y te he cubierto por mucho tiempo, he ido a tus manifestaciones, he hablado con tu gente y te aman, te escuchan, fue lo que afirmó el entrevistador. No me escuchan a mí ni a los medios de comunicación o al doctor Anthony Fauci, piensan que somos noticias falsas y quieren recibir su consejo. Muchos de ellos son personas mayores, señor presidente, fue lo que agregó, pues Donald Trump respondió a esa crítica diciendo que cree que el brote está bajo control, pues nuevamente preguntó cómo es que podía decir eso, ya que el número promedio de muertes diarias había vuelto a subir a más de mil. Están muriendo, eso es cierto, y es lo que es, fue lo que dijo Trump. Pero eso no significa que no estamos haciendo todo lo que podemos, está bajo control, tanto como tú puedes controlar. Fueron sus palabras. Cuando Juan citó a las crecientes muertes por COVID-19 en los Estados Unidos, Donald Trump argumentó que en comparación con otras naciones, los Estados Unidos lo habían manejado bien el virus. El presidente revisó algunos documentos que, según dijo, respaldaban su reclamo, produciendo un cuadro que, según dijo, mostraba que Estados Unidos era el más bajo en el número de muertes por casos confirmados, aunque solo parecía comparar cuatro puntos de datos. Como porcentaje, Estados Unidos tiene más bajo de muerte por casos confirmados que varios países, incluido la mayoría de los miembros de la Unión Europea, pero después en general, estos Estados Unidos. El presidente defendió un intento fallido de reiniciar los eventos de la campaña de junio en Tulsa, Oclama, donde se realizó su primera y única manifestación desde los meses posteriores a la crisis del coronavirus. La concentración del 20 de junio en el centro Vogue de Tulsa, el cual alberga a 19.000 personas, atrajo una abrumadora multitud de 6.200 en medio de las continuas preocupaciones por un aumento en los casos de coronavirus en todo el estado. En primer lugar, teníamos 12.000 personas, no 6.000, la cual usted informó y otras personas informaron, fue lo que dijo Trump al entrevistador, pero ni siquiera podía centrar, era como un campo armado. El departamento de bomberos de Tulsa estimó que 6.200 personas asistieron a la manifestación, pues la campaña de Donald Trump atribuyó la baja participación a los manifestantes fuera de la arena. Pero los periodistas de Use Today, los Coddy, informaron que la manifestación no presenciaron ninguna manifestación que bloqueara las entradas altamente seguras. Donald Trump pareció sugerir que canceló una manifestación en New Hampshire el 12 de julio, esto por preocupaciones sobre el coronavirus. Pero su campaña inicialmente había citado preocupaciones climáticas relacionadas con la tormenta tropical Faye, la cual descartó abruptamente los planes para el esperado rally de Portsmouth. Íbamos a tener una gran multitud en New Hampshire, y lo cancelé por la misma razón, fue lo que dijo Trump, quien se había referido dos veces a la decisión de cancelar la prevista Convención Nacional Republicana en Jacksonville, Florida. Pues el presidente tuiteó un día antes del evento cancelado que se vio forzado a reprogramar esta manifestación por el tema de la tormenta, planteando algunas preguntas sobre si la campaña estaba preocupada por el tamaño de la multitud. Los funcionarios de salud de New Hampshire y Oklahoma advirtieron a los residentes que no asistan a las manifestaciones de Trump por temor a propagar el virus. Pues él defendió su decisión de realizar un mitín de Tulsa diciéndole a Swan que seleccionó la ciudad porque era un área muy buena en ese momento. Las autoridades locales de salud habían pedido que se aplazara la manifestación por preocupación a la propagación del virus debido a un aumento local en los casos en ese momento. Pues el principal funcionario del departamento de salud de Tulsa dijo el mes pasado que la concentración de Trump, junto con las protestas en ese momento, más que probable contribuyó a otro aumento en los casos de coronavirus. Luego, más adelante de la entrevista, Donald Trump se negó a alabar al fallecido ícono de los derechos civiles, John Lewis, el cual murió el mes pasado de cáncer de páncreas, así como lo hicieron sus tres predecesores en el funeral del congresista demócrata. Pues el entrevistador le preguntó a Trump ¿Cómo es que creía que la historia recordaría a Lewis, un miembro destacado del movimiento de derechos civiles, el cual fue encarcelado y que sufrió de palizas policiales? Habló en la histórica marcha sobre Washington y que fue un miembro de los Freedom Riders originales. No sé, no conozco a John Lewis. Él eligió no venir a mi toma de posición, fueron las palabras de Trump. Nunca conocí a John Lewis. Lewis saltó a la toma de posición de Trump en el año 2017, argumentando que no lo veía como un presidente legítimo, debido a la interferencia rusa en las elecciones del año 2016, pues también se negó a asistir a eventos de Trump, los cuales estaban incluidas la dedicación de un museo de derechos civiles en Mississippi. La entrevista se tuvo lugar la semana pasada mientras Lewis yacía en el estado del Capitolio, donde tanto republicanos como demócratas llegaron a rendir un homenaje a las tres décadas de servicio del congresista y su lucha en contra de la discriminación y la segregación de los afroamericanos. Los expresidentes George Bush, Bill Clinton y Barack Obama hicieron declaraciones en su funeral en Atlanta, pues Donald Trump no presentó sus respetos en el Capitolio y tampoco asistió al funeral de Lewis. El presidente hizo caso omiso del registro del ícono de los derechos civiles, cuando a este se le preguntó si es que le encontraba impresionante. No puedo decir de una forma u otra, encuentro a mucha gente impresionante, la verdad. Encuentro a mucha gente que también no es impresionante, pero no, él no vino a mi inauguración. Debería haber venido, pues creo que cometió un gran error. Fueron las propias palabras del presidente. Cuando se le presionó para dejar de un lado la tensa relación de la pareja y ofrecer sus pensamientos sobre el legado de Lewis, pues Donald Trump se dio con las siguientes palabras. Fue una persona que dedicó mucho tiempo y mucho corazón a los derechos civiles, pero también hubo muchos otros. Donald Trump nuevamente afirmó durante la entrevista que ha hecho más por los afroamericanos que cualquier otro presidente, entre ellos incluido Lyndon, el cual aprobó la ley de los derechos civiles en el año 1964. Sin embargo, el presidente dijo que no tenía ninguna objeción. Esto durante una llamada para cambiar el nombre del puente Edmund Pizzus en Selma, donde Lewis marchó con el activista por los derechos de voto en el año 1965, luego del congresista de Georgia. Gracias.